¿Qué tal mi gente? Bienvenidos nuevamente a Rochelle Urbana. Esta vez estaremos mostrándoles un video donde Rochelle llega a Venezuela para presentarse en un show. Esto es Rochelle Urbana, no olvides compartir este video, darle like a este video para llegar a muchas más personas. ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre, mire! Rochelle por eso en Venezuela. Vamos a aprender hoy. No soy el mapa americano. ¡Ay mi madre! ¡Estamos rurales en Venezuela! ¡No, puse, te pregunto! ¡Que lo que es Viadri! Mío, 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 aquí en Venezuela, el Movimiento Paralelo. Punto Music, te roteando más que ya tú sabes.